Música Bueno, en primer lugar quiero manifestar mi complacencia de estar hoy día en Laja acompañando al cuerpo de bomberos que cumple y celebra sus 60 años de existencia. Agradecer a la comunidad de Laja en la persona de su alcalde y cuerpo de concejales por el gesto realmente enaltecedor de reconocer la labor que realizan los bomberos en beneficio de los habitantes de la comuna El homenaje en que he visto a la comunidad presente es también un reconocimiento a estos hombres y mujeres que forman parte del cuerpo bombero Laja y yo quiero hacer un especial recuerdo y reconocimiento a la labor que cumple el actual superintendente que llegó como interventor por problemas que tuvo el cuerpo y resulta que terminó siendo uno más de esta institución y lo ha hecho con mucha entrega con mucha dedicación. Don Luis Fregolara es un antiguo bombero de la región yo tengo una amistad de él de largos años tenemos casi la misma antigüedad de la institución y como digo está beneficiando con su experiencia el trabajo de los bomberos de Laja Solamente agradecimiento a la palabra de mi presidente nacional señor alcalde también yo no he hecho más que cumplir con una tarea que me han encomendado soy bombero más de 50 años y voy a hacer lo que pueda donde esté de donde esté como le decíamos primero que nada agradecer al presidente nacional al superintendente bombero de Laja por darnos el espacio y la oportunidad de acelerarlo porque yo creo que eso es lo que nos falta a la comunidad reconocer el trabajo que hace Día Bombero nosotros tenemos una deuda pendiente como comuna como pueblo de Laja con nuestros bomberos y estamos haciendo de a poco saldando nuestra deuda yo creo que es una institución muy noble que está siempre a servicio de nuestra gente y seguiremos trabajando con el consejo municipal al cual yo represento en función de mejorar las condiciones aportar en todo lo que nosotros más podamos hacer por ello y también tal compromiso del presidente nacional porque recién hablábamos de diversificar un poco bomberos de Laja con una nueva compañía un nuevo cuartel así que vamos a tener todo el apoyo del presidente nacional y también reconocer el trabajo del superintendente llegó en un momento complejo para nuestro bombero de Laja pero ya hoy día se ha notado notablemente un trabajo serio responsable y eso habla bien de la institución y eso habla bien de la institución para los noves a su compañía y eso habla bien de la institución 지가 y eso habla bien de la institución y eso habla bien de la institución Gracias.